Hola, soy José Santamaría, responsable de comunicación de Calzados Franjul, que desde el año 1947 tiene su tienda-taller en la calle Lope de Vega del madrileño Barrio de las Letras. La ciudad de Madrid es una ciudad que acoge siempre a los que hemos nacido aquí, a los que hemos estudiado fuera y hemos vuelto, y a cualquier persona que viene de cualquier parte del mundo. Si diésemos un paseo por esta misma cuadra, nos encontraríamos desde la casa Lope de Vega a la mejor tarta de chocolate del mundo. Una tienda que vende artesanía de toda España, como Real Fábrica, a un espacio que hace tocados a medida. O una tienda de artesanía mexicana, como Enraizarte, o unas tortitas japonesas, uno de los cafés de autor que se han puesto tan de moda en Félix Coffee. Y luego moviéndolos un poco, sin salirnos del distrito centro, Chocolatería San Ginés, Capa Seseña, Casa Diego... O sea, hay lugares emblemáticos, pero que son la esencia de Madrid y que además no se puede perder, porque a pesar de mantener un espíritu tradicional, y aquí lo hacemos todo de manera personalizada, a medida, cada zapato en su forma, hemos sabido cómo integrar esa tradición, esa artesanía, pues con la vanguardia y con la demanda del mercado actual. Madrid está de moda y en la última década se ha notado mucho el crecimiento a nivel internacional, porque conjuga ese puzle donde el comercio, donde la gastronomía y donde la cultura y el ocio van de la mano.